Música Desde CAF presentamos en esta COP16 nuestro pabellón llamado América Latina y el Caribe, la biodiversidad nos une. Un espacio inspirado en uno de los ecosistemas más importantes de nuestra región, el manglar. Música También contamos con la presencia de una palenquera que representa la biodiversidad cultural de nuestra región. Música Durante estas dos semanas hemos contado con más de 50 eventos organizados por CAF, con aliados estratégicos y países, con temáticas muy diferentes relacionadas a la biodiversidad, financiamiento, ecosistemas estratégicos, innovación y muchos otros más. Música Durante la COP16 CAF ha ofrecido más de 600 portabotellas elaborados por artesanos peruanos, en su mayoría quechohablantes. Música Estos portabotellas han sido elaborados con técnicas tradicionales de tejido que reflejan nuestra herencia cultural durante esta COP de la gente. Música Para CAF la riqueza natural y cultural es muy importante y por eso la biodiversidad nos une. Música Música